Nos encontramos en la población de Pedrezuela, a donde hemos sacudido cuatro dotaciones del cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid. La llamada se realizaba por un incendio en un chalé unifamiliar en el que sospechábamos que podía haber una persona en el interior. A la llegada de las dotaciones hemos podido comprobar que el chalé estaba completamente en puentos llamas. Los bomberos han tenido que hacer un trabajo en unas condiciones de calor muy intenso, en el cual hemos localizado a un varón que estaba afectado por el incendio. Se han iniciado inmediatamente maniobras de reanimación cardiopulmonar, a la espera de que llegaran los recursos sanitarios con material avanzado. A partir de ahí se les ha transferido a la persona y hemos continuado con la extinción del incendio hasta su total extinción.